La grabación. Damos comienzo al séptimo panel, disculpen, del IV Congreso Internacional de Derecho a la Educación, Innovación Docente y Mejora Educativa. Ya comenté en la inauguración que en estas cuatro ediciones, obviamente todas amparadas y en el cobijo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, también ha tenido una fuerte incidencia la profesora Teresa Valverde, con la que dirigí la tercera edición, y siempre ha tenido hueco, por supuestísimo, su ámbito de investigación central relativo a la Facultad de Magisterio, Educación, sobre todo de cuestiones físicas, efectividad física y demás, y por tanto me honra también tener la posibilidad de diversificar cuestiones en este tema de la innovación educativa, no estrictamente desde el punto de vista del derecho, al menos en este panel. No tengo mucho más que añadir en ese sentido, sino que vamos a dar ya la posibilidad de iniciar este séptimo panel con la profesora Marisa Santos. Voy a leerles una breve presentación de una profesora con una acreditada trayectoria, profesora titular de la Universidad Autónoma de Madrid. Su labor profesional ha estado orientada en el campo educativo, más concretamente en el relacionado con la enseñanza y la evaluación, currículum, metodologías activas, aprendizaje de servicio, así como en el desarrollo de un modelo pedagógico para el desarrollo de las actividades físicas en el medio natural en diferentes contextos, educación, ocio, salud. En la actualidad, su actividad investigadora se relaciona con la evolución formativa y metodologías activas, así como en el ámbito de las actividades físicas en el medio natural. Ha dirigido cinco tesis doctorales. Ha participado en proyectos I+.D. de convocatorias a lo largo de los últimos años, y un poco yo creo que es la línea de lo que va, lo que hay que subrayar respecto a su presentación, hay que decir que coordina la red de investigación en aprendizaje de servicio en actividad física y el deporte para la inclusión social del Consejo Superior de Deportes. Ha sido IPE integrante de diversos proyectos también de investigación, sobre todo orientados al aprendizaje de servicio universitario en la actividad física y el deporte. Podría estar mucho más tiempo presentando todas las abundades del currículum de la profesora Santos, pero creo que lo más conveniente es darle paso ya para que pueda compartir su presentación, que está en el repositorio de presentaciones, y decir que el título es la red de investigación en aprendizaje de servicio en actividad física y deporte para la inclusión social, RIADIS, creación y perspectivas futuras. Adelante Marisa, cuando quiera. Sí, buenos días. No sé si se me escucha, se me ve. Perfectamente todo. Muy bien. Pues, bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer, por supuesto, la oportunidad de estar aquí en este foro desde ayer, que he tenido la oportunidad de asomarme en varias ocasiones, a escuchar temas que, aunque son ajenos a mi ámbito de conocimiento, pues he podido aprender mucho. He visto también las necesidades de, bueno, pues de aprender en otras líneas, como bien decías, Jorge. Felicitar a todos los ponentes y a todas las personas que han estado comunicando en estos días, que me ha parecido muy interesante. Y, sobre todo, daros las gracias a los coordinadores, a los organizadores de este congreso y, sobre todo, pues a la oportunidad que me habéis dado, que en este caso hago de portavoz y me siento privilegiada porque voy a poner voz al trabajo de un conjunto de personas. Y, bueno, pues siempre es una oportunidad para nosotros poder estar aquí y también recibir vuestro feedback en torno a todo lo que vamos haciendo y vamos construyendo. Así que, sin más preámbulos, tampoco para didatar mucho los tiempos, que veo que vamos con un cierto retraso. No sé si vais a poner la presentación, directamente la compartís desde ahí o la comparto yo. Vale, perfecto. Bueno, pues como bien ha dicho Jorge, al que agradezco mucho la presentación y, sobre todo, la generosidad en las palabras que ha señalado en torno a mi currículum. Bueno, mi currículum no es más que el desarrollo de una trayectoria en torno, bueno, pues a lo que es el ámbito de la educación y, sobre todo, de la actividad física y el deporte. Y es con modestia, o sea, que ha sido muy generoso, Jorge. Lo que voy a presentar es, bueno, pues tiene que ver con RIADIS. RIADIS, que es la red de investigación en actividad física y el deporte, que está fundamentada o apoyada en el aprendizaje servicio buscando la inclusión social. La idea fundamental de esta presentación no es servir tanto como, bueno, tenía ciertos reparos a la hora de estar preparando la presentación, porque parece que vengo aquí a lucirme o a lucir lo que hacemos. No es esa nuestra intención, sino, bueno, pues de servir, cómo lo que hacemos puede servir de motivación o de interés para otras personas que, dentro de su ámbito y de su línea de trabajo, pues puedan utilizar algunas de las ideas o de las acciones que venimos desarrollando. Esta red de investigación, como ha comentado Jorge en su presentación, pues ha sido financiada, es financiada por el Ministerio de Cultura y Deportes en las últimas, en las dos convocatorias que ha realizado. Y, bueno, pues todas las acciones que se han emprendido tienen su raíz y su fundamentación en el Consejo Superior de Deportes y en la financiación que se ha obtenido. Bueno, la estructura que voy a utilizar, bueno, pues voy a tratar de comunicar qué es Riyadis, cómo surge, quién la compone, qué es lo que hacemos y, sobre todo, cuál es el sentido de lo que hacemos. Bueno, pues como pueden ver en la pantalla, Riyadis está formada en la actualidad, esto, Riyadis es algo que se ha abierto, que está vivo, que está continuamente cambiando y que nuestro deseo realmente es que haya personas que se vayan incorporando siempre y cuando estén interesadas en nuestro ámbito de estudio. Actualmente la red está configurada por investigadores e investigadoras de ocho países, está conformada por veintinueve grupos de investigación y un total de veintiocho universidades, de las cuales catorce son españolas, tres europeas y once latinoamericanas. Los investigadores e investigadoras de esta red, pues, tienen en común la utilización de metodologías activas, especialmente el aprendizaje servicio, para avanzar en el conocimiento relativo a la inclusión social, desde la actividad física y el deporte, de diferentes colectivos que están en situación de exclusión socioeconómica. En este sentido, pues, nos referimos a exclusiones relativas a aspectos socioeconómicos, ya puedan ser personas con bajos ingresos, con situaciones de desempleo o desigualdades a nivel educativo o dentro de su estatus socioeconómico general. También exclusiones dentro del ámbito sociocultural, relativas al género, a la etnia, a la religión, a la cultura, a los migrantes, etc. Y personas que están en desigualdad sociogeográfica, como puedan ser personas que viven en barrios que están desfavorecidos o bien personas que tienen situación de desigualdad debido a su propia edad, vinculadas a la edad. En definitiva, la inclusión de la práctica o en la práctica de actividad física es un avance en el pensamiento social que orienta las acciones de RIADIS y que trata de romper barreras que limitan la participación plena de estas personas en programas de actividad física y en el deporte. ¿Puedes pasar, por favor? La misión fundamental que tiene la red es generar, promover y difundir el conocimiento en torno a la actividad física y el deporte mediante el aprendizaje-servicio como recurso para la inclusión social de colectivos desfavorecidos. En esta línea, su visión es tratar de consolidarnos, ya estamos creados y tratamos de consolidarnos como una red de personas académicas, profesionales y además donde incorporamos, y esto yo creo que es un elemento que da singularidad a nuestro hacer, a nuestro sentido, que es vincularnos con agentes, organizaciones que están en nuestro entorno social. Y que, bueno, pues nuestra visión es brindar información y conocimiento a esas organizaciones, a esas instituciones para poder tomar decisiones en torno a la actividad física y el deporte y a los programas que puedan tener esa orientación relativa a la inserción social. En este marco podemos resumir los valores que orientan nuestro sentido, nuestro hacer, es en torno al compromiso, implementando acciones que están coordinadas y que impactan positivamente en el avance de programas de actividad física y deporte para estos colectivos. El trabajo en equipo es una seña de identidad también, es una red, ¿no? El soporte de la red es la colaboración entre los diferentes participantes que la integran y que tienen unos fines comunes. La eficacia y también la adecuación es la colaboración entre sus participantes para lograr estos fines y que además, bueno, pues esas acciones coordinadas nos llevan a buscar la calidad de nuestra tarea. La ética basada en nuestro trabajo también se apoya en la responsabilidad profesional con un sentido social. La responsabilidad social, en tanto que nuestras acciones impactan directamente sobre el tejido social, tanto la generación de conocimiento, que esto, bueno, pues puede ser algo común a cualquier red de investigación, como por las actividades que llevamos a cabo dentro de ese tejido social, que es, bueno, pues la seña de identidad como he indicado anteriormente. La transparencia, por supuesto, y la rendición de cuentas, porque nuestras acciones tratan de dar, queremos darles visibilidad con el fin de que, bueno, partan del consenso y que puedan ser difundidas oportunamente para cumplir nuestra misión de, bueno, pues con la sociedad. En este marco podemos, sin profundizar mucho, las acciones o los propósitos que desarrollamos tienen que ver con la investigación y la innovación, tratando de generar y construir conocimiento científico en la línea de trabajo, promoviendo nuevos enfoques de estudio y de investigación científica aplicadas, no solamente al aprendizaje de servicio, sino a enfoques metodológicos de actividad física y del deporte que estén dentro de ese paradigma a favor del desarrollo humano sostenible y que promueva la justicia social. Por supuesto que la investigación tiene que ir enlazada con la formación, nuestra responsabilidad para formar recursos humanos y que sean capaces de, seamos capaces entre todos de promover, bueno, pues estos programas de actividad física que favorezcan una sociedad mejor. La incidencia que podamos hacer en la política social, en políticas públicas, de cara, bueno, pues a orientar el diseño, la formulación, la evaluación de estos programas, pero sobre todo buscando la necesidad de transformar la sociedad en aras a buscar una mayor inclusión. La vinculación con otras redes, porque al final somos una red, pero nuestra acción es hacer red de redes, ir tejiendo redes, como alguna de las jornadas que hemos desarrollado tenía el título, buscando la internacionalización, aprender de lo que se hace en otros contextos, también, no solamente llevar lo que hacemos a otros contextos, sino también recoger buenos procesos que se desarrollan en otros ámbitos y otros escenarios. La divulgación, porque aparte del sentido científico que pueda tener la divulgación, para nosotros es fundamental, como he dicho al comienzo de la presentación, si lo que hacemos se queda entre, bueno, pues en el ámbito científico como mucho, pues poco valor tiene nuestra investigación. La consultoría y la investigación, con modestia, bueno, pues hay un conjunto de profesionales dentro de la red, de expertos en este ámbito, y que tienen gran capacidad para, bueno, pues para generar recomendaciones a gobiernos locales, nacionales, incluso a legisladores, a aquellas personas que puedan tener algún peso en la realización de programas en el marco de la actividad física y el deporte. Estos propósitos, estos propósitos que nos planteamos, pues se pueden concretar en cuatro grandes acciones. Acciones de dinamización, buscando la institucionalización y el reconocimiento de la red, la formación de profesionales en el ámbito de la actividad física y el deporte, la investigación, tratando de comprobar los efectos que realmente tienen los programas que desarrollamos en la inclusión social de estos colectivos desfavorecidos, y la transferencia social de conocimientos, que como he dicho, no solamente se puede valorar esa transferencia desde un punto de vista científico, sino esa transferencia social que es la base de nuestros proyectos. En este marco, y tratando de circunscribirme al tiempo que tengo, voy a perfilar algunas de las acciones, especialmente aquellas que llevamos más tiempo desarrollando, porque la red podemos vincularla o podemos ponerla como inicio el 2017, cuando empezamos a consolidarnos o empezamos a reunirnos diferentes grupos de investigación a nivel nacional, incluso internacional, para ver qué hacíamos y cómo podíamos aunar fuerzas para trabajar en una misma línea. Esto ha ido creciendo, nos propusimos desarrollar un proyecto de investigación para ver el sentido que tienen los programas, pero en el medio aparecieron las convocatorias de redes de investigación que nos ha dado un mayor impulso. Esta dinamización, como una acción principal, pues se refleja en los diferentes encuentros que tenemos de carácter interno, los diferentes investigadores e investigadoras que pertenecen a la red, con el fin de seguir avanzando y construyendo conocimiento y generar nuevas líneas de acción. Pero también las propias alianzas que se van tejiendo entre los grupos de investigación que ganan la red y además, bueno, pues con otros nuevos que van incorporándose y que van teniendo interés en vincularse. Otro de los ejes fundamentales de la dinamización es la parte internacional, desarrollando o, bueno, pensando en el desarrollo de proyectos europeos, sobre todo proyectos europeos, no solamente de investigación, sino que también de formación, buscando, pues, líneas conjuntas, tanto en la formación como en la investigación. En cuanto a la formación, pues es uno de los ejes también de las acciones fundamentales. Buscamos lo que vamos construyendo, tratar de formar y de difundir a través de espacios de formación, ya sean seminarios y jornadas, con otros colegas externos a la red, que a lo mejor luego también se incluyen, tratando de mostrar lo que se hace, pero también con una visión de futuro y de perspectiva colaborativa, tratando de buscar nuevas líneas de acción, estableciendo, bueno, pues esto de la pandemia nos ha dado, nos ha generado muchos lastres, pero también algunos beneficios, como son todos estos procesos de seminarios en línea o webinar que nos ha permitido, pues, mostrar lo que vamos haciendo y lo que se va haciendo en los diferentes grupos de investigación que conforman la red y que pueden difundirse y que pueden ser de ejemplo para otras personas, otros investigadores e investigadoras. Y también la formación que damos a nivel micro dentro de nuestras universidades, ya sea con los proyectos de aprendizaje servicio, en actividad física, con diferentes colectivos, o en la orientación de los trabajos de TFG, de trabajos fin de grado o trabajos fin de máster, que incluso, bueno, pues es una línea potencialmente que se está tratando de potenciar, porque implica un avance en este conocimiento, y también las tesis doctorales, que ya hay varias que se han desarrollado, y otras que están en proceso, que ya no son solamente locales, sino que están compartidas entre los diferentes centros que conforman o grupos de investigación que conforman la red. En un espacio de investigación, como algo que también puede tener identidad dentro de nuestros proyectos, pues como ya he comentado anteriormente, están los proyectos de investigación-acción, puede pasar la presentación. Los proyectos de investigación, perdón, el proyecto I+.D. que estamos llevando a cabo, que este fue un poco el origen de nuestros primeros encuentros, este fue nuestro primer proyecto, aunque se han desarrollado otras líneas por el camino que han tenido gran impacto y que ni siquiera nos lo planteábamos. En este proyecto, al cual, bueno, pues se están participando muchas de las personas que están integradas en la red, lo que trata es de, bueno, pues de valorar, de estudiar, de analizar el efecto, los efectos, el impacto que tienen estos proyectos en los diferentes protagonistas, tanto en el alumnado que participa de las diferentes titulaciones, como los diferentes receptores que, bueno, forman parte de esa población desfavorecida que hemos hecho alusión anteriormente. Además de ver cómo, a través de estos proyectos, podemos lograr esa transformación social que es necesaria en torno a la justicia social. De forma paralela, también dentro de la investigación y un poco enlazado con la innovación, está el Observatorio de Aprendizaje Servicio en Actividad Física y Deporte, que se desarrolla vinculado con, cuando hablábamos de redes redes, vinculado con el Observatorio de Aprendizaje Servicio en Actividad Física y Deporte, que se lleva a cabo en la Cátedra UNESCO de Educación para la Justicia Social de la Universidad Autónoma de Madrid, y que, a través de este observatorio, lo que pretendemos es recoger buenas prácticas en torno al Aprendizaje Servicio en Actividad Física y Deporte y poner en valor un poco lo que esto puede representar. Entre otras acciones importantes que desarrollamos es la transferencia. Para nosotros la transferencia es fundamental, es el sentido, o es uno de los grandes sentidos que puede tener la red, RIADIS. Esta, bueno, pues la hemos desarrollado diferentes acciones a través de una página web. En esa página web, si podéis acceder o si os interesa acceder, pues no solamente se muestra qué es la red y qué pretende la red, sino quién la conforma, cuáles son, qué universidades y qué grupos de investigación, y también qué entidades y qué organizaciones sociales se incorporan a nuestros proyectos. Mostramos los proyectos que desarrollamos a nivel de investigación y a nivel de innovación y uno de los espacios que incluimos dentro de la página web es una base de datos con las publicaciones más relevantes que se van generando derivadas de los proyectos de investigación y en la que participan los investigadores e investigadoras de la red y que pueden, siempre que están en abierto, pues pueden descargarse. Aparte de ser, bueno, pues un lugar donde mostrar los eventos y las noticias más destacadas de lo que vamos realizando. Un aspecto, otra de las acciones importantes es un blog que tiene un carácter mucho más micro, digamos que pone la lupa en la propia realidad, tratando de ver y de poner voz a los protagonistas que intervienen en estos proyectos, si pudiera acceder al blog, no sé si podré acceder en línea. ¿Hay posibilidad de poder mostrar en la pantalla, no? Si no, pues lo digo y cuando puedan, pues lo... Sí, sí, voy a intentarlo. Vale, gracias. Bueno, y si es, pues lo digo y luego cada persona que esté interesada lo puede ver. Vale, pues como podéis ver en la pantalla, la red trata de... En el blog lo que se muestra son la voz de los protagonistas, si pones la pestaña en protagonistas, por favor. Pues ahí se están tratando de recoger la opinión que tienen, pues ya sean los estudiantes que participan de diferentes titulaciones, si quieres pulsar en alguno de ellos, si bajas, eso, alumnado, pues hemos recogido diferentes voces, todo esto por supuesto que es un proceso más abajo, es un proceso que está en construcción y que se va alimentando poco a poco, así que las personas que estén escuchando esto, si tienen algo que aportar, estaremos interesados en poder incluirlo. Bueno, pues la verdad que a mí la PS me ha aportado tanto un crecimiento a nivel personal como profesional y la oportunidad de descubrir el ámbito al que me quiero dedicar profesionalmente, que es la discapacidad intelectual. Bueno, pues como podéis ver, se trata no solamente de tener esa visión más científica, sino de mostrar evidencias reales con diferentes protagonistas. En este caso es el alumnado, también rescatamos de los docentes, que bueno, pues está ahora mismo en proceso de construcción, y de las entidades. Los docentes, en vez de hacerlo de forma oral, pues hemos hecho una especie de periódicos donde cada uno va mostrando su opinión en torno a lo que aporta el aprendizaje servicio en actividad física y deporte. Y nos faltaría la voz de los protagonistas, de las entidades y de los colectivos, que bueno, pues quizá por su condición es mucho más complicada y su protección es mucho más complicado ponerlo ahí, pero estamos en proceso de buscar la fórmula de que también, bueno, pues esas personas puedan aportar lo que implican estos proyectos. Sin dilatarme mucho, porque no voy a quitar tiempo a mis compañeros y compañera que vienen a continuación, también dentro del blog se ponen o se exponen los proyectos, los diferentes proyectos, si quieres dar, bueno, ha salido, es igual, los diferentes proyectos que se llevan a cabo desde cada uno de los sitios a nivel local. Vale, sí, gracias. Ahí si accedéis al blog lo podéis ver, los proyectos que se llevan a cabo, porque al final todo está unido a la actividad física y el deporte para la inclusión social, pero hay particularidades no solamente en cuanto a los receptores, sino en cuanto a los escenarios y los contextos donde se desarrolla. También, bueno, pues podéis ver un espacio multimedia dentro del blog donde se van incorporando las acciones que desarrollamos, por ejemplo, los webinars que hemos desarrollado, hemos desarrollado hasta ahora dos, esta tarde tiene lugar el tercero también de la red y donde se pone el foco en algunos asuntos específicos relacionados con los proyectos. Y también hay un espacio dedicado a recursos donde tratamos de ver lo que hay fuera de la red con el fin de que, bueno, pues pueda servir o que está en la línea de lo que hacemos, pero que nos pueda servir como ejemplo también y como conocimiento. Otra de las acciones son las redes sociales. Ahora ya sabemos que las redes sociales son fundamentales o tienen un papel importante en difundir lo que hacemos. También nos invitamos a que podáis consultarlo y que podáis seguir un poco lo que vamos desarrollando. Y luego nos quedaría de la parte de transferencia, esa parte más científica, que tiene que ver con la difusión de nuestros resultados a través de publicaciones donde, bueno, pues llevamos a cabo o se publica la parte que tiene que ver con la innovación, ejemplos de recursos que han resultado importantes y que, bueno, pues se comparten, o bien publicaciones de carácter científico a través de diferentes monográficos, como hemos tenido oportunidad de publicar en la revista Publicaciones, de coordinar un monográfico en publicaciones y recientemente uno en contextos educativos, donde en ambos se muestran el trabajo que se va desarrollando, bueno, pues de los diferentes proyectos que se llevan a cabo. Actualmente están en activo dos especiales en dos revistas internacionales, una en Frontiers, donde trata el tema de factores psicosociales y tendencias de la enseñanza en la educación superior, metodologías activas y desarrollo sostenible, que coordino junto con Óscar Chiva, profesor de la Universidad de Castellón, que tendréis la oportunidad de escucharle a continuación, y de Pedro, también compañero de Melilla, Pedro Ruiz. Y el otro monográfico, que es también en Iger, una revista internacional, y que también está en la línea de lo que se desarrolla en la red, que son objetivos de educación superior y desarrollo sostenible en materia de salud, y bienestar, educación e inclusión social. Estáis invitados a poder hacer aportaciones en cualquiera de los dos especiales. Hay un monográfico también diseñado para el 2023, con los avances que se vayan obteniendo en relación con la actividad física y el deporte, y el aprendizaje servicio, en la revista internacional de educación para la justicia social de la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, ya para terminar, acciones importantes de transferencia son la organización de eventos de carácter interno, como he dicho, jornadas que aunque digo carácter interno, aunque siempre lo abrimos a todas las personas que quieran participar, jornadas que tienen un carácter más casero, hasta actualmente está planificado dos congresos, la presencia haciendo un congreso de aprendizaje servicio universitario en Las Palmas de Gran Canaria en julio, y organizando un congreso internacional de la red en Barcelona en el 2022. Estos dos eventos se han tenido que trasladar por el tema del COVID, tenían que haberse realizado este año, pero se han trasladado de fecha porque, bueno, pues como todo, se nos ha parado todas estas cuestiones. Y ya para terminar, y antes de poner un pequeño vídeo que sintetiza lo que es la red y lo que se hace en la red, decir que nuestra perspectiva futura se agrupa en tres grandes aros, en investigación, en generar alianzas y en continuar con la transferencia. La investigación generando o potenciando una red de investigación de carácter internacional, constituyéndonos como una sociedad científica que podamos tener una mayor independencia desde un punto de vista jurídico y mayor capacidad para obrar y no estar en un ámbito un poco de los proyectos que puedan ir surgiendo, que podamos conseguir. Y nuestra idea también es la construcción de una revista científica en la que ir volcando, ir, bueno, pues mostrando todos los resultados que se van obteniendo, tanto desde la red como desde otros proyectos a nivel internacional que podamos tener. Y ya con esto solamente quiero, bueno, no sé si podréis poner el vídeo que aparece ahí, el enlace, Jorge, que os he pasado. Es un vídeo donde se muestra... Las grandes transformaciones producidas a nivel internacional exigen la implicación de la universidad para que se puedan satisfacer las necesidades actuales sin que se comprometa la capacidad de las generaciones futuras. En esta línea, el aprendizaje servicio en la educación superior da respuesta a la responsabilidad social y ha sido aburrida por diferentes organismos e instituciones académicas como la UNESCO, la CRUE, y la propia Declaración de Intenciones de las Universidades Españolas. El aprendizaje servicio se apoya y justifica en los objetivos del desarrollo sostenible, posibilitando el aprendizaje solidario y la transformación social, dando respuesta a las injusticias, desigualdades y exclusiones para resarcir el tejido social y lograr una sociedad más justa e inclusiva. El aprendizaje servicio es un enfoque que vincula el aprendizaje como cara de una misma moneda, adquiriendo competencias profesionales y ciudadanas y cívicas, mientras que los colectivos desfavorecidos acceden y participan en actividades que mejorarán su calidad de vida. En este marco surge la Red de Investigación en Aprendizaje y Servicio en Actividad Física y Deporte para la Inclusión Social, RIADIS, financiada por el Consejo Superior de Deportes en la Administración del año 2019 y del 2020. RIADIS reúne en la actualidad 75 investigadores e investigadoras de 15 universidades españolas, universidades europeas y 10 iberoamericanas, integrando entre todas ellas capacidades y recursos dirigidos en el ámbito ha saltado la conexión estoy con dos ordenadores Marisa ha intentado poner el vídeo he hecho lo posible nada, bueno no hay problema como tienen el enlace pues pueden verlo tranquilamente también está colgado en el blog y bueno, pues de alguna manera lo que trata es de resumir un poco lo que se hace y ya está, o sea que la persona que quiera verlo pues puede verlo tranquilamente y cualquier, yo con esto he terminado sin ánimo de haber ocupado más tiempo del que me correspondía y bueno, pues quedo a disposición para las aclaraciones, las dudas que hayan podido surgir y por supuesto volver a a dar las gracias gracias a los organizadores y también a Teresa Valverde que ha sido un poco la mediadora de que pueda estar aquí representando a un colectivo vuelvo a decir muchas gracias a todos y a todas y quedo a vuestra disposición Muchas gracias Marisa ha habido una mano levantada lo que pasa es que si le parece creo que el profesor Chiva no va a tener mucho tiempo disponible de manera que la idea sería que se hicieran las tres ponencias y luego ya abriríamos el turno de debate para cerrar, si le parece a la compañera que ha levantado la mano la emplazo a la finalización de la última ponencia y ya, o escriba la pregunta en el chat y luego la trasladaría yo sin ánimo de perder tiempo en explicaciones de organización voy a dar paso al profesor Oscar Oscar Chiva Bartol es profesor de la Universidad Chaume Primer de Castellón su ponencia lleva por título Activismo Docente en Educación Física el Aprendizaje y Servicio como Desafío Transformador voy a brevemente a comentar unas líneas de su presentación es decir, que es profesor del Departamento de Educación y Didácticas Específicas de la Universidad Citada Chaume Primer desarrolla su docencia en los grados de Maestro de Educación Infantil y Primaria formación de profesorado de Educación Secundaria en Estudios Internacionales de Paz en un Máster participa como profesor colaborador invitado en diversos másters programas de doctorado en universidades de ámbito nacional e internacional quizá la cuestión que más podemos destacar dentro de sus múltiples méritos es el hecho de coordinar el grupo de investigación en Davant bueno, en castellano sería adelante y utilizando las siglas enfoque de la diversidad como una ventaja cuenta con numerosas publicaciones ha sido premiado por sus investigaciones y por sus trabajos a lo largo de su trayectoria y no le quiero quitar más tiempo profesor Chiva adelante cuando usted quiera perfecto entiendo que la la presentación la ponéis si verdad bueno, nada yo se la pongo y usted la puede ir pasando a la diapositiva como usted quiera ok en efecto bien pues bueno en primer lugar nada agradecer como es preceptivo a los miembros de la de la organización pues bueno la invitación la posibilidad de estar aquí de nuevo compartiendo nuestra visión desde el ámbito específico de la docencia o didáctica en actividad física deporte educación física y nada un poco por contextualizar esta esta ponencia pues vendría bastante por no decir que 100% al hilo de lo que acaba de explicar la compañera de la de la autónoma de Madrid Marisa que es la jefa en RIADIS entonces de alguna manera esta esta pequeña charla no dejaría de ser una aportación más que desde la red RIADIS pues podemos intentar aportar para difundir aquello que que hacemos y demás y después también pues teniendo en cuenta algún momento a lo largo del del congreso que la verdad que me sabe mal no haber podido estar más dentro porque cada vez que entraba la verdad es que la mayoría de los temas me parecían muy interesantes ¿no? he estado esta mañana un poco viendo las las ponencias precedentes y a pesar de parecer que no hay excesiva relación a mí me venía a la mente constantemente el hecho estábamos hablando ¿no? de modelos híbridos de semipresencialidad de de un modelo lógico detrás de la pantalla y yo venía justamente a traer un poco un extremo no sé si decir opuesto no sería opuesto sería directamente un enfoque donde más allá de la semipresencialidad o de la virtualidad yo exigiría es una posición que el alumnado actúe como activista social prácticamente lo cual pues nos lleva mucho más allá de no a la simple asistencia a clase sino de actuar en la sociedad a fin de transformar y entender un modelo educativo pues un poco diferente ¿no? del del que al que estamos acostumbrados y esta sería un poco la la presentación de la de la ponencia ¿no? que de alguna manera no viene a ser más que defender una posición ¿no? como bueno pues como reza el título del congreso en este caso subtítulo ¿no? yo me centraría en la parte de innovación docente y mejor educativa es un poco donde encaja esta esta charla ¿no? vendría a defender o a postular una posibilidad pedagógica docente de activismo en el ámbito de la de la educación física que es donde trabajo postulando el aprendizaje a servicio como desafío transformador como modelo pedagógico como forma de entender la educación que nos ayude a transformar no solo la educación sino la la sociedad podríamos decir sería un poco venir a defender un planteamiento innovador de educación física innovador en cierto sentido porque de alguna manera la pedagogía crítica los enfoques sociocríticos en educación física ya tienen bastante tradición en este caso más bien sería proponer una línea un acceso metodológico una posibilidad de llevar a cabo esos enfoques pedagógicos críticos en el ámbito de la educación física de alguna manera el discurso partiría de las premisas que tenemos en pantallas que bueno pues no son del todo mías son préstamos de lecturas que ha ido fundiendo ideas simplemente para de alguna manera delimitar el punto de partida ¿no? en educación física la tradición sociocrítica que venía comentando nos dice que el alumnado no debe convertirse únicamente como consumidor de cultura física ¿no? de los contenidos de las materias relacionadas sino que debería actuar en la comunidad para afrontar injusticias sociales recibidas con nuestro ámbito de conocimiento ahí donde las perciba ¿no? en este sentido digamos esta idea ya viene madurando ¿no? se viene cociendo desde bastantes décadas en la tradición sociocrítica de la educación física un poco la novedad viene del hecho de que esta mirada ¿no? crítica pues algunos autores entre los que yo ya me incluiría apostamos por intentar ir más allá y trascender de miradas paradigmáticas o filosóficas es decir ya existe una tradición fuerte crítica y de pedagogía crítica en educación física pero a lo mejor ya es el momento de ir más allá y apostar por actitudes prácticas pragmáticas o activistas es decir una forma de operativizar esta digamos este enfoque pedagógico y podríamos decir ideológico filosófico de modo que podamos llevarlo a la práctica ¿no? a la práctica docente en los distintos niveles educativos no únicamente en la universidad necesariamente un poco postulando por pedagogías transformadoras que además de pues seguir aportando en esa digamos teorización sofisticada pedagógica o pedagógico-filosófica que nos lleve a ensuciarnos las manos ¿no? en la realidad y a bajar a la arena para realmente vivir y experimentar qué es lo que significa transformar ¿no? y plantear una pedagogía realmente crítica esta sería un poco la premisa por tanto partiríamos de un enfoque transformador o pedagógico transformador al que poco a poco vamos a intentar delimitar proponiendo el aprendizaje hacerse posibilidad para llevarlo a cabo de alguna manera pues bueno la idea sería defender un enfoque activista que combine elementos de la pedagogía constructivista que de alguna manera es el paradigma psicopedagógico imperante en las últimas décadas también crítica para capacitar al alumnado y ayudarle a examinar críticamente sus creencias valores conocimientos a fin de desarrollar una base de conocimiento reflexiva que le lleve y activista podríamos decir este sería el punto que aportamos en esta charla más allá de únicamente reflexionar y adquirir conocimiento crítico simplemente tener una actitud un comportamiento que realmente también le lleve no solo a desarrollar su conciencia crítica sino también a poderla llevar a la práctica acabo de perder la presentación en este momento y bueno es aquí donde entraría en juego como decía el aprendizaje servicio hay muchas formas de entenderlo de definirlo yo me sentiría cómodo pues de alguna manera unándome a la visión de la definición que tenemos en pantalla bueno pues un movimiento amplio una filosofía educativa crítica que trasciende a lo puramente metodológico para mí sería como una forma de entender la educación en tanto en cuanto coinciden en objetivos tanto la educación como paraguas general como el aprendizaje servicio a mi juicio basan su razón de ser en la intención de descubrir interpretar en este caso yo diría que también actuar para transformar la realidad entonces yo creo que aprendizaje servicio de alguna forma puede entenderse como una forma de entender la educación aunque últimamente pues digamos lo proponemos como un modelo pedagógico más entre otros que existen pero al final más allá trasciende y tiende toda una carga filosófica pedagógica detrás en el sentido que comentaba creo que ya ha pasado el momento de definir conceptualmente qué es el aprendizaje servicio la APS porque existe bastante literatura al respecto imagino que a la mayoría de los asistentes nos sonará copio en pantalla un par de las definiciones digamos clásicas o las más concurridas que yo he ido encontrando a lo largo de la pues digamos breve trayectoria investigadora que llevo en esta línea al final el aprendizaje servicio simplemente es la unión de este aprendizaje curricular y de ese servicio a la comunidad permitiendo que se sitúe digamos el espacio de enseñanza y aprendizaje sobre la necesidad o injusticia una necesidad o una injusticia social relacionada con el currículo que debe aprender el alumnado de manera que el proceso de aprendizaje de manera lleve inviricado ir dando respuesta a esa necesidad o a esa injusticia social de manera que estamos llevando a cabo un planteamiento activista un activismo social como alumnado y como profesorado a la vez que estamos aprendiendo de ahí un poco el título de la presentación y un poco para justificar cómo llevar a cabo un aprendizaje servicio que realmente tenga un ADN una esencia crítica pues yo he preparado un par de diapositivas un poco para explicar qué fundamentos pedagógicos existen de fondo y posteriormente intentar identificar y compartir algunos elementos que creo que serían necesarios tener en cuenta si queremos que este aprendizaje de servicio realmente tenga pues esa actitud y ese fondo activista crítico y transformador de entrada una base un fundamento pedagógico incuestionable del aprendizaje de servicio es el aprendizaje experiencial que viene de ya muchos años atrás de primer tercio finales de primer tercio del siglo XX con John Dewey bueno que nos dice que para aprender para que exista aprendizaje debe haber una conexión entre conocimiento las experiencias personales y reflexionar sobre el significado de estas experiencias si no hay esa experiencia digamos no puede haber un aprendizaje pleno lo cual de alguna manera ya nos hace pensar en esa necesidad de acción de actuar y de alguna manera casi de activismo en el contexto en el que nos movemos debe haber una intencionalidad y una experiencia y además Dewey planteaba que para que hubiese un aprendizaje pleno debía haber una unión entre ciencia y moral que en el contexto vigente y en el ámbito que nos ocupa de la actividad física pues podría tener que ver con el hecho de unir el currículum la parte instrumental o técnica del currículum con el desarrollo de valores cívicos valores sociales por otra parte de manera más concreta siguiendo con la tradición del aprendizaje experiencial David Cole plantea una fórmula podríamos decir de aprendizaje experiencial un poco más operativa que nos ayuda a digamos implementar estas propuestas de aprendizaje experiencial de forma más concisa David Cole y hacia finales del siglo XX plantea un un esquema articulado en torno a las cuatro fases que vemos en pantalla no sé exactamente cómo de grande lo podéis ver o si se lee yo es que en este momento tengo un ordenador pequeñito y lo leo muy mal pero bueno que plantea un esqueleto que a priori el aprendizaje servicio que pretenda estar bien estructurado pedagógicamente podríamos decir que debería seguir basándonos en lo que dice la literatura específica sobre él deberíamos partir de experiencias concretas es decir ya debe haber una interacción social reflexionar sobre la realidad social y el que nos encontramos conceptualizar o unir esas experiencias con la teoría de la materia para al final aplicar o aportando soluciones a esa necesidad social desde digamos el currículum o el bagaje que nos permite nuestro contenido y por otra parte también ya para finalizar esta fundamentación desde el aprendizaje experiencial yo destacaría la necesidad de que exista procesos de reflexión muy fuertes al final el aprendizaje servicio o el activismo perdería gran parte de su valor y su potencial si no nos centramos mucho en aportar reflexiones potentes y con sentido que nos ayuden a entender y a ser conscientes de aquello que vamos aprendiendo de contextualizarlo socialmente etcétera etcétera entonces bueno de alguna manera creo que el aprendizaje experiencial está en la base en las raíces del aprendizaje servicio y a su vez para que realmente sea transformador crítico y realmente pues se alinee con esta visión activista docente yo creo que es imprescindible hacerlo pivotar con la pedagogía crítica que a mí pues como veremos ahora a continuación mantiene muchos lados de conexión con ella haciendo un ejercicio de síntesis muy arriesgado muy peligroso por no decir muy mal hecho me he atrevido a resumir también un poco para destacando las ideas que vienen al lino de la presentación pues en un cuadro con dos epígrafes aquello más importante de la pedagogía crítica que de un lado sería destacar el interés por o la forma de entender la educación como liberación de las personas y de los grupos sociales sometidos a relaciones de poder de control de explotación esta sería un poco la parte teórica y a nivel práctico ¿qué debe hacer un docente para que su planteamiento pedagógico o metodológico sea crítico? pues bueno en principio deberíamos proporcionar al alumnado tareas repletas de debate de discusión de diálogo y yo diría en este punto de acción de activismo con la intención de ampliar la capacidad crítica sus posibilidades de transformar la realidad incluso si puede ser llegando a transformar la realidad de un modo efectivo no simplemente en su conciencia existen por tanto como vemos muchas confluencias entre el aprendizaje de servicio y la pedagogía crítica que de modo también muy arriesgadamente peligroso pues sintetizan dos o tres transparencias ambos constructos comparten de fondo la necesidad de combatir situaciones de desigualdad y injusticia social tanto el aprendizaje de servicio como la pedagogía crítica por otra parte no es posible la neutralidad política ni la pedagogía crítica pero tampoco en el aprendizaje de servicio al final el aprendizaje de servicio se basa en tener situaciones de enseñanza y aprendizaje que lleven al alumno a aprender a la vez que está ofreciendo un servicio social un servicio social sobre un colectivo que está vulnerado que tiene una necesidad y a mi juicio si es verdad que existen recursos para que toda la población del planeta pueda tener una vida buena y aún así existen necesidades que tengamos que cubrir siempre que existe una necesidad en mayor o menor medida y siendo muy no sé cómo decir generalizando tal vez en exceso pero si existe una necesidad que se prolonga en el tiempo probablemente detrás hay una injusticia no se entiende el hecho de que si hay recursos para todos porque alguien está en peores condiciones que otra persona para mí es injusto que estas situaciones se den y por tanto si voy a hacer aprendizaje servicio debo entender que parto de un posicionamiento político que es entender que hay una injusticia detrás de una situación por otra parte también existen una serie de elementos comunes centrales que comparten pedagogía crítica y aprendizaje servicio como son la reflexión como hemos visto la deliberación y la voluntad transformadora ahora bien ¿es crítico cualquier aprendizaje servicio? yo me atrevería a decir que no no porque coincidan o tengan estas confluencias necesariamente cualquier aprendizaje servicio o cualquier implementación podríamos decir ya no estoy hablando de aprendizaje servicio a nivel teórico sino de aplicaciones no siempre se hacen de forma crítica y mucha gente hace aprendizaje servicio y no digamos tiene esta aspiración crítica o transformadora de fondo existen diferentes clasificaciones que de alguna manera organizan clasifican diferentes posibilidades de aprendizaje servicio ya en el año 95 hace más de 25 años Morton nos hablaba de tres modelos de aprendizaje servicio uno basado en la calidad que sería aquel en el que el proveedor del servicio digamos el alumnado la parte que aprende toma todas las decisiones y existen unos receptores del servicio pues que de forma pasiva reciben sin tener voz ni voto en ese proceso pues un servicio lo que vendría a ser caridad después existe un aprendizaje servicio basado en el proyecto es decir intervenciones que ponen todo el foco en la resolución de un proyecto una problemática concreta y que cuando lo resuelven dan por cerrado el problema o la injusticia y no se centran en ir al fondo o estudiar por qué existe esa necesidad y finalmente existe un APS un aprendizaje servicio basado en el cambio social que sería un poco en el que yo vendría a defender o en el que me postularíamos en esta charla que sería el centrado en combatir de raíz el problema o la injusticia que genera la necesidad es decir además de ofrecer una solución al momento puntual intentar que tanto el alumnado como el colectivo receptor sean conscientes de que si existe esa situación de necesidad habrá una injusticia detrás y qué es lo que hay subyaciendo a esa injusticia qué relaciones de poder quién es generando esa injusticia y cómo podemos intentar liberarnos de ella posteriormente Mitchell ya en 2008 nos plantea una división podríamos decir dicotómica de proyectos programas implementaciones como queramos decir de aprendizaje servicio aquellas que son más tradicionales que englobarían las dos primeras clasificaciones de Morton que hemos visto en la anterior transparencia y el aprendizaje servicio crítico o transformador el problema que le veíamos a esta clasificación es que fuera excluyente por el hecho de que existen muchas implementaciones llevándose a cabo y al final es muy difícil a nivel teórico es fácil proponer dos modelos a nivel práctico es muy difícil establecer qué aplicaciones estarían en un cajón o en el otro cajón con lo cual en la práctica no le veíamos del todo sentido a un planteamiento tan de cajones cerrados y hace un par de años desde la Universidad de Valencia con el compañero Wences García Puchades nos planteamos hacer una clasificación partiendo de las anteriores sin tampoco atribuirnos por ello gran no sé cómo decir mucho éxito o mucho mérito quería decir porque al final lo único que hacemos es simplemente repetir la misma clasificación pero dotándole de un enfoque diferente en el que en lugar de ser cajones separados lo vemos como un continuo desde aprendizaje de servicios más asistenciales hasta aprendizaje de servicios más críticos o transformadores en función de una serie de características que estos recogerán y depende mucho de cómo trabajemos cada proyecto de los discursos de las acciones de las relaciones que influyamos con las que trabajemos en cada proyecto pues estaremos más cerca de un lado del continuo o del otro lado siempre teniendo en cuenta que existe esa posibilidad de incrementar el componente crítico más allá de una visión dicotómica en la que o eres crítico o eres tradicional o lo haces bien o lo haces mal sino más bien decir bueno tenemos claro que existen diferentes posibilidades y en función de qué tecla toquemos estaremos más cerca de una o de la otra y lo que nos interesa es ser conscientes de dónde estamos ser conscientes de hacia dónde queremos ir y ser conscientes de cómo podemos llegar al camino que buscamos y qué teclas conviene tocar y bueno y para ir cerrando la presentación mi idea era aportar al final una serie de claves dada la experiencia que acumulamos en la aplicación de proyectos y en la investigación de los mismos en RIADIS pues de aprendizaje de servicio para poderlo aplicar en perspectiva crítica es decir un poco ver qué situaciones podemos manipular para arrastrar lo más posible los proyectos de aprendizaje de servicio al lado crítico transformador y que nos lleven a enseñar a cultivar el trigo y a digamos hacer el pan que tiene la necesidad que sería lo que se plantea desde este enfoque y no tanto a directamente dar el pan a la gente que lo necesita porque si el enfoque es este cuando nosotros no estemos y nadie les dé el pan van a morir de hambre entonces nos interesa más bien enseñarles a cultivar el trigo y hacer su propio pan esta sería un poco la metáfora que había descuidado en la anterior transparencia así que bueno pues cinco o seis ideas con las que me quedaría para lanzar posibilidades de aprendizaje de servicio crítico para quien lo quiera aplicar en principio sería fundamental edificar un proyecto sobre una planificación previa bien fundamentada y que en la que perfectamente estén definidos objetivos de aprendizaje que queremos aprender con este proyecto y qué servicio vamos a dar de forma lo más concreta posible y teniendo claro en el fondo que nuestro objetivo es la transformación porque se dan proyectos en los que muchas veces arrancamos simplemente por hacer aprendizaje de servicio caemos en un buenismo en el que creemos que ya estamos transformando o haciendo el bien y muchas veces no nos planteamos realmente ni qué queremos aprender ni qué servicio vamos a realizar sino simplemente pensamos que por el hecho de entrar dentro de este abanico metodológico esto ya es bueno per se y no necesariamente es así hay que tener muy claro dónde queremos llegar y marcar una hoja de ruta en este sentido por otra parte destacar que todos los agentes tanto el colectivo receptor como el alumnado debe ser partícipe de manera parcial o total digamos en función del nivel de la asignatura del contexto de la toma de decisiones de la definición de cada proyecto de aprendizaje servicio aspirando a la mayor horizontalidad posible si no es posible no hay ningún problema pero si es posible vamos a dar voz y voto al alumnado en la configuración del proyecto y vamos a dar voz y voto al colectivo receptor para que nos ayude a definir a diagnosticar qué necesidad tiene cómo necesita que le ayudemos etcétera en este sentido bueno la situación de necesidad de injusticia debe ser real y si no le damos voz al colectivo receptor al final lo que hacemos es caer en posicionamientos paternalistas o etnocéntricos yo puedo intuir que existe una necesidad en cierto colectivo de práctica de actividad física a la que no tienen acceso por problemas de diversidad funcional social cultural lo que sea yo lo puedo intuir pero lo ideal es que vaya y hable con ellos y que ellos me expliquen realmente qué necesidades tienen y cómo les iría bien que nosotros si tenemos algo que aportar enfoquemos nuestra actuación por tanto siempre que sea factible es importante que la identificación y detección de necesidades se comparta con los colectivos vulnerados y con las entidades que puedan colaborar en los proyectos debe existir además una vinculación clara sólida inequívoca con el currículum de la asignatura aprendizaje servicio al final no es acción social no es voluntariado es trabajar en una asignatura para que el alumnado adquiera conocimientos a la vez que ofrece un servicio pero esto está vinculado a un currículum no es una acción aislada que ver con la asignatura sino es trabajar en el contexto universitario objetivos competencias resultados de aprendizaje contenidos que estén dentro de la guía docente a la vez que estamos ofreciendo este servicio esto es fundamental ¿de acuerdo? algo que muchas aplicaciones yo creo que tampoco tienen lo suficientemente en cuenta y al final hacemos a cualquier cosa que hagamos con un fin social lo llamamos aprendizaje servicio porque parece tener cierta relación con el tema de mi asignatura y no debería ser el caso también para que el aprendizaje servicio sea crítico y esté bien orientado pues es imprescindible proponer procesos de reflexión serios rigurosos y bien articulados un poco basándonos en la fundamentación teórica que veíamos se puede reflexionar sobre muchas cosas hay mucha literatura al respecto con muchas orientaciones muy no sé cómo decir que nos pueden ayudar a ajustar nuestros procesos de reflexión perfectamente a nuestra asignatura al nivel al tiempo que le queramos dedicar a la madurez del alumnado etcétera pero yo diría que para que el aprendizaje servicio tenga un enfoque crítico activista y transformador como poco sería imprescindible que reflexionemos sobre los dos elementos que tenemos en pantalla el aprendizaje académico es decir el alumnado tiene que entender que está trabajando contenidos conceptos aprendizajes relacionados con la guía docente con la asignatura y hay que reflexionar sobre ello para hacerle consciente de que está aprendiendo incluso para acabar de redondear y cubrir lagunas que a lo mejor en la propia práctica queden y que luego con esa reflexión acabamos de conectar teoría práctica etcétera y por otra parte yo creo que es imprescindible que exista un análisis crítico e incluso político del problema de fondo hay que ir a ver las relaciones de poder que están generando porque existe esa necesidad y donde podríamos atacar para dejar para combatirla de raíz podríamos decir lo cual pues exige que exista una transformación social cuando aplicamos un proyecto de aprendizaje de servicio no vale con un supuesto práctico no vale con que en clase imaginemos cómo daríamos respuesta a una situación debe existir en la medida de lo posible una transformación social real ¿de acuerdo? y real no implica tampoco que vayamos a resolver todos los problemas del planeta en una aplicación de una asignatura para mí y apoyándonos en la literatura en que Missy McTaggart y en bueno en literatura sobre investigación acción crítica yo ya daría por bueno que exista una transformación en la conciencia en los discursos en el comportamiento y en las relaciones sociales de quienes participan en el proyecto es decir si simplemente mi conciencia sobre una problemática en la que he trabajado es diferente después de haber vivido este proceso si mi forma de hablar de ese problema de enfocarlo de saber cómo abordarlo de mirarlo de un ángulo diferente de comportarme diferente ante esta situación o de tener relaciones sociales o cambiar como consecuencia de que he vivido este proceso yo diría que ahí ya existe la transformación social no hace falta de alguna manera resolver el problema por completo con una aplicación de aprendizaje de servicio yo diría que la transformación social o la ambición no debería ir tan lejos disculpad y para ir cerrando yo creo que es fundamental también que en el aprendizaje de servicio exista una evaluación seria y rigurosa de los diferentes efectos y resultados es algo que creo que tampoco se hace hoy en día la innovación es algo que está muy de moda y es muy goloso como institución atribuirnos medallas de que hacemos aprendizaje de servicio y al final cualquier cosa puede ser no sé cómo decir catalogada dentro del aprendizaje de servicio tampoco es que nadie estemos en disposición de poner la marca registrada sobre cómo hacer un aprendizaje de servicio o cualquier otro planteamiento pero si es verdad que yo diría que hay cosas que se van bastante de lo que debería ser aceptado por la academia y por la comunidad educativa yo creo que es imprescindible también evaluar qué ha aprendido el alumnado de la asignatura que tenía que aprender sería la eficacia en este caso evaluar el proceso que está yendo bien que está yendo mal donde estamos invirtiendo bien o mal los recursos donde hace falta reforzar donde estamos invirtiendo tiempo y no estamos obteniendo provecho esto sería evaluar la eficiencia y también habría que evaluar la funcionalidad que es el sentido global social del proyecto es un modelo evaluativo sistémico que proponen investigadores de la Universidad de Valencia y al que yo creo que nosotros nos acogemos porque engaja muy bien con el aprendizaje de servicio y los programas que conlleva y por último para cerrar simplemente diría que la vocación de cualquier proyecto de aprendizaje de servicio crítico debería ser desaparecer esto no implica que sea directamente al año siguiente o que lo haga una vez y desaparezca quiero decir que si plantea un aprendizaje de servicio la idea sería ir a los problemas de raíz y la aspiración debería ser algún día solucionar esos problemas si yo simplemente voy hago mi intervención y al año siguiente vuelvo a ir y vuelvo a hacer la misma intervención estamos ofreciendo un parche al sistema sin ir al problema de fondo entonces aunque estemos continuando no sé cómo decir aunque la situación se perpetúe nuestro enfoque cada año debería ser un poco más mordar o más incisivo de manera que aunque no tengamos problema en repetir ediciones de aprendizaje de servicio conforme las cohortes de alumnado puedan ir viniendo a nuestras asignaturas si es verdad que cada aprendizaje debería ir un poco más allá para tratar de que el propio colectivo que tiene esa situación de injusticia o necesidad intente saber cultivar ese trigo y hacer ese pano que cada vez esté un poco más cerca esa sería un poco la idea que el aprendizaje de servicio al final tuviese vocación de desaparecer y con esto llegamos ya finalmente a las conclusiones que no vienen a ser más que recuperar las premisas de partida y de alguna manera ver cómo espero haber argumentado que con el aprendizaje de servicio pues en efecto el alumnado si actúa en la comunidad para afrontar injusticias sociales tal como exigíamos a priori a ese enfoque activista la educación física si adopta una actitud más pragmática y activista si trabajamos contenidos con el aprendizaje de servicio y el aprendizaje de servicio nos ayuda a ensuciarnos las manos en la realidad de la práctica para aprender para ser conscientes de lo que realmente implica transformar por tanto creo que con el aprendizaje de servicio en nuestra materia si podemos ser capaces de adoptar un enfoque docente activista al margen de que en este momento pues bueno el debate esté más en la semipresencialidad o en la virtualidad es verdad que trabajar con colectivos sociales implica un contacto social que en estos momentos es complejo pero también existen a ver empiezan a existir disculpad experiencias y publicaciones incipientes sobre IAPS o aprendizaje de servicio electrónico que nos empiezan a dar pistas incluso a cómo poder trabajar con esta base pedagógica en entornos virtuales y remotos y con esto cerraría la exposición y me mantengo a la espera de preguntas a ver si al final puedo quedarme y responder a las cuestiones que consideréis necesarias gracias por la paciencia sé que he hablado muy deprisa pero bueno también era un poco por respeto al tiempo y para cumplir con los horarios establecidos gracias muchísimas gracias profesor Chiva pues sí vamos a dar paso sin más dilación a la profesora Valverde para poder la clausura va a ser mínima así que lamento que se nos ha ido otra vez un poco de tiempo estas cosas suelen pasar voy a presentar a la profesora Valverde de forma rápida por la amistad que nos une no me lo tendrá muy en cuenta la profesora Valverde es doctora en investigación y desarrollo licenciada en ciencias en la actividad física y del deporte es diplomada en magisterio especialista en educación física máster en formación del profesorado de secundaria ha realizado estancias de investigación en California Escocia Irlanda en el ámbito nacional sobre todo en las formas de Gran Canaria ha colaborado con la universidad Chaume Primer con el equipo Endavant que nos ha precedido Oscar que lo encabeza también con la universidad de Vigo centro de estudios olímpicos y también la universidad de Playa Ancha en Chile entre otras publicaciones ha escrito numerosas numerosas publicaciones en el ámbito nacional e internacional sobre la materia ha participado en seminarios y jornadas sobre esta cuestión y de hecho fue la directora junto conmigo del tercer congreso internacional de derecho a la educación e innovación educativa ha impartido docencia en centros de prestigio en Noruega en Finlandia y por supuesto en nuestro país sin ánimo de quitarle más tiempo profesora Valverde simplemente me remito a comunicar el título de su intervención Free Teaching colaborativa en tiempos de COVID-19 cuando quiera profesora Valverde adelante muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes y bueno en primer lugar felicitar al profesor Castellanos y a la profesora Montero por la dirección del congreso agradecerles a sí mismo su invitación y consideración a formarte del mismo y aprovecho para mandar un saludo a todas las personas que siguen que se encuentran conectadas y con especial mención a aquellas que se han conectado con otros usos horarios creo que anteriormente lo han comentado y pues estaré intentar estar a la altura de las circunstancias y de las ponencias de todos los ponentes que ha habido anteriormente y especialmente en este último panel con la profesora Marisa Santos y Oscar Chiva con quienes tengo el honor de colaborar en proyectos de investigación como los que han mencionado con su permiso paso a compartir mi ponencia mi presentación en este caso aquí la tenemos bien en este caso voy a hablar sobre la PIP Teaching colaborativa en tiempos de COVID-19 es un proyecto de innovación docente que ha sido concedido por el Servicio de Formación Permanente e Innovación Educativa de la Universidad de Valencia y bueno yo como ha comentado el profesor Castellanos trabajo actualmente en el Departamento de Didáctica de la Expresión Musical Plástica y Corporal de la Universidad de Valencia y bueno colaboramos realmente con distintas instituciones como ha comentado usted anteriormente en la Universidad Jaume I incluso en la Universidad Autónoma de Madrid y bueno en este proyecto sobre todo también colabora la Universidad Internacional de La Rioja también bien en primer lugar bueno pues decir que perdón las diapositivas en primer lugar decir que durante los proyectos de innovación docente especialmente desde hace un tiempo en las asignaturas que cursa el alumnado que forma parte de los estudios del grado en maestro o maestra en primaria y especialmente en las asignaturas de didáctica de la actividad física en la educación primaria nos enfocamos en el estudiante como protagonista y para ello recurrimos a metodologías activas algunas de las cuales ya han comentado mis compañeros anteriormente y en este caso el trabajo que presento en este momento versa sobre flip teaching lo que hacemos es construir el nuevo conocimiento partiendo de aquello que el alumnado ya sabe y para ello lo que hacemos es que durante las primeras sesiones consultamos al alumnado qué elementos tiene acerca de la actividad física su experiencia en la educación física durante su formación incluso en el escolar o incluso en la actualidad de esta forma lo que pretendemos es de acercarnos a la zona que ellos conocen e intentar que sean capaces de enfrentarse a situaciones cotidianas de esta manera tratamos de aplicar y transferir el conocimiento y de desarrollar sobre todo habilidades habilidades especialmente sociales que son regantes en este momento en el que nos encontramos con cierto distanciamiento social por las circunstancias sanitarias del COVID-19 Asimismo invitamos al alumnado a referir valores de cuestiones éticas tales como el género la discapacidad o la justicia social Algunas de las temáticas que tratamos son a lo largo de la historia del deporte o incluso de los Juegos Olímpicos como la mujer ha sido discriminada en algunos momentos o incluso temas de racismo o cuestiones de verificación de sexo o de género que han impedido a determinadas participantes en Juegos Olímpicos formar parte de determinadas categorías es un tema que actualmente también se trata de actualidad y como bueno pues todo eso lo podemos llevar al ámbito más escolar y más académico Asimismo a construir el sentimiento de competencia y personal todo esto lo hacemos intentando promover un feedback inmediato que le hacemos llegar al alumnado incluso el propio alumnado cuando interviene durante las sesiones y actúa con sus compañeras y compañeros y recibe ese feedback inmediato de una manera casi triangulada bueno decir que el trabajo colaborativo es prácticamente una de las metodologías más activas que utilizamos en la actualidad y lo que hacemos es hacer una serie de instrucciones a un grupo de estudiantes y el alumnado lo que hace es que adquiere un rol ese rol le facilita una responsabilidad individual pero que pasa a ser partida desde el momento en que se entiende que la participación del alumnado es importante para conseguir unos objetivos con esto observamos una mayor frecuencia de ideas de soluciones y de cierta transferencia a la realidad los principios del trabajo colaborativo siguiendo a Johnson sería la dependencia positiva entre los miembros la interacción que se produce la responsabilidad individual como comentábamos el desarrollo de habilidades sociales y el procesamiento grupal de la información todo esto lo que hacemos es que fomentamos el razonamiento de orden superior si atendemos a la taxonomía de Bloom en los primeros estadios se basarían más en lo que sería el recuerdo la comprensión la aplicación el análisis pero si atendemos a un razonamiento superior estaríamos implicando al alumnado en tareas de evaluación de acción de ideas que le permitirían resolver una serie de problemáticas con las que se pueden enfrentar a las situaciones del día a día con esto desarrollamos la competencia individual la autoestima la autoconfianza la autonomía la resiliencia y la habilidad para afrontar la adversidad entre otras cuestiones por tanto como comentábamos anteriormente lo que hacemos es que partimos de la zona de desarrollo próximo y de esta forma intentamos que el aprendizaje sea lo más significativo posible en línea de lo que comentaban los profesores Chiva y la profesora Santos intentamos también que el aprendizaje sea experiencial y que el alumnado sea capaz de atribuirle cierto significado y lo pueda relacionar con lo que conoce de cerca para ello aplicaremos una serie de actividades con una estructura y una lógica interna por tanto la metodología que he presentado en la actualidad con esta asignatura es la Flip Teaching que se define como una docencia mixta porque se produce tanto la interacción del alumnado en el aula como el desarrollo de experiencias online que pueden ser a través de la visualización de contenidos de forma grabada o incluso con las interacciones en directo de manera asíncrona recordemos que en la actualidad concretamente en la Universidad de Valencia los grupos se han dividido en dos y había una semana en la cual el alumnado asistía de manera presencial y una semana en la que hacía de manera online más bien entonces íbamos combinando todo este tipo de contenidos e intentamos fomentar la interacción del alumnado o bien de manera online en el propio momento de manera asíncrona mientras estaban impartiendo las sesiones o de forma asíncrona a través de plataformas digitales o incluso desde la propia plataforma de la Universidad de Valencia estos métodos atendiendo a la bibliografía y atendiendo a la experiencia que nos ha ofrecido estas circunstancias hemos observado que se trata de un método eficiente y motivador que promueve el aprendizaje activo y la resolución de problemas entre algunos beneficios que hemos observado han sido una mayor predisposición a repasar el temario porque obligábamos al alumnado de alguna forma a estar atento ellos mismos incluso generaban cuestiones en la plataforma y generábamos debates como comentaban también algunos compañeros anteriormente en ocasiones el alumnado se conectaba a través de las plataformas pero no sabíamos si se encontraba físicamente presente al no conectar la cámara y tampoco queríamos que se convirtiera en alumnado pasivo sino más bien intentábamos incentivar de alguna forma esa participación luego comentaré un poco mejor cómo intentábamos también fomentar la mayor interacción entre alumnado y profesorado y bueno atendiendo la bibliografía también a las fuentes bibliográficas estos materiales han demostrado que son fáciles de guardar respecto a aquellos más tradicionales en el proyecto que hemos llevado a cabo en la actualidad lo que era la historia física a través de la expresión corporal atendiendo a los bloques de contenidos y a los contenidos específicos de este bloque otorgábamos una finalidad artística y educativa a lo que supusiera la explicación por parte del alumnado prestábamos atención además a los gestos voluntarios como manifestación expresiva la comunicación de emociones de sensaciones las zonas principales expresivas como puedan ser claro en este caso con las mascarillas ha sido realmente dificultoso por tanto aquí tenemos una imagen de dos alumnas que hacían ese roleplay en un parque intentaban dialogar y bueno como intentaban estipular y luego subtitulan también como lo que trataban de compartir para acceder al alumnado en este caso bueno era en el grupo ARA en lengua extranjera y por eso bueno el contenido se encontraba en otro idioma la utilización de las TIC porque ellas mismas se tenían que grabar y hacer sus montajes y así mismo buscar en las bases de datos la bibliografía sobre la temática que necesitaban desarrollar así mismo se respetaba el turno de palabra y las normas de cortesía aquí tenemos otro ejemplo en una plataforma este alumnado en concreto este grupo estaba debatiendo sobre el periodo de la ilustración y podemos observar cómo realizaron su propio contexto con un fondo de pantalla especial y bueno se le otorgaba haciendo protagonismo dentro de la propia plataforma si no recuerdo mal esta era Zoom y bueno se puede ver cómo la propia plataforma destacaba cada vez que una de las alumnas interactuaba hemos observado que también durante este periodo se ha observado una mayor atención y empatía respetando el discurso de todas las interlocutores que se encontraban interactuando se puede realizar un análisis de información verbal y no verbal tanto en exposiciones descripciones instrucciones y textos orales generando debates se produce un respeto al moderador escuchando activamente y respetando las emociones como comentábamos anteriormente bien los instrumentos de medida que hemos seguido para analizar de alguna forma este proyecto de innovación han sido por una parte cualitiva es decir a través de diarios de seguimiento en los que el alumnado reflejaba algunas cuestiones planteadas en el aula como el análisis de las fortalezas y de las actividades que ha supuesto el trabajo en grupo las estrategias que han seguido para solventar esas problemáticas el fomento de la participación de todos los componentes del grupo para ello a través del trabajo colaborativo lo que hacíamos era otorgarles roles asignábamos una serie de roles pero ellos de manera libre decidían según sus fortalezas que era lo que podían contribuir al grupo y se convertían pues a veces había quien elegía el grupo el rol de la moderación de la portavoz de la persona más creativa y bueno la forma del reparto de los roles en las tareas ahí indicaban porque habían elegido cada una de ellas un rol determinado y la posible transferencia que podían tener estas actividades con el alumnado de la primaria como estos contenidos específicamente fueron desarrollados en el grupo de ARA en lengua extranjera además añadimos los contenidos adquiridos a través de la LIL que serían los contenidos en lengua extranjera la comunicación las estrategias de comunicación la cognición y la cultura adquirida durante la ejecución de este proyecto unos instrumentos de medida que hemos empleado han sido además de cualitativos que hemos mostrado los cuantitativos por ejemplo este cuestionario de Fernández del Río y colaboradores de 2017 sobre el trabajo colaborativo y lo que bueno cooperativo y atendiendo a unos constructos específicos como podían ser las habilidades sociales el procesamiento grupal la interdependencia positiva la interacción promotora y la responsabilidad individual de los miembros este cuestionario lo respondieron de forma anónima al realizar este proyecto y bueno hemos encontrado que los resultados han sido bueno en esta escala de Likert que mostrábamos pues muy altos lo mismo hacíamos con poniendo como ejemplo este cuestionario de Friend y colaboradores de 2011 perdón acerca de la motivación y los constructos pues eran más dirigidos hacia la ansiedad el reto el interés o la probabilidad de éxito que podía suponer la ejecución de esta tarea otros instrumentos de medida informales han sido a través de unas propias cuestiones que planteaba el alumnado dentro de la plataforma aquí bueno tenemos una captura de pantalla de los vídeos que colgábamos en la plataforma el alumnado se documentaba y luego subía estos vídeos y tenía que responder a las cuestiones o bien dentro de la propia plataforma en otro cuestionario o utilizando Plickers que es como se utiliza como un código QR y luego el alumnado tiene un móvil un dispositivo móvil y en función pues se va girando digamos esa cartulina y en función de si se quiere optar por la opción A por la opción B la C o la D y después con un dispositivo móvil digamos que se se hace un recuento de todas las opciones y a partir de ahí pues es decir si se determina si el alumnado ha respondido adecuadamente a la pregunta que se le cuestionaba y lo mismo ocurría con el Cajut el Cajut es un sistema que seguramente muchos de ustedes conozcan y también el alumnado digamos que presentaba una serie de cuestiones que debía responder y después se obtenía una puntuación final en ese sentido estos entornos de aprendizaje lo que tratan es de gamificar de motivar de establecer un sistema de juego muy parecido al que se pone de manifiesto en los videojuegos de manera que se trata de dinámicas que narran que la acción en este momento y en este contexto en el que nosotros hemos puesto en práctica este proyecto a través de una serie de mecánicas como unas reglas unos retos unas clasificaciones que se hacían después de responder a estas preguntas que se realizaban de manera grupal para no fomentar excesivamente la competitividad y algunos componentes del juego como era la formación de equipos que comentábamos las búsquedas las insignias y el contexto en el que se ha generado ha sido la historia de la educación física con unos objetivos que era desarrollar cómo era la educación física en la época de la Grecia de Roma de la Ilustración del Renacimiento las escuelas gimnásticas y siempre y cuando bueno todos estos contenidos estaban gestionados y supervisados por los docentes de la asignatura bueno todo esto siempre buscando también y teniendo en cuenta lo que sería el hilo conductor y atendiendo a la dificultad de la tarea esta curva considero relevante ofrecerla o compartirla con ustedes es la propuesta para los profesores y colaboradores en 2012 y hace referencia a bueno sobre todo los videojuegos y algunos entornos gamificados de aprendizaje en los que esta curva tiene que estar acorde al nivel de habilidad de los jugadores o de los participantes y la dificultad de manera que si es demasiado alta puede producir frustración o si es demasiado baja puede producir aburrimiento es tener en cuenta digamos esa adecuación del nivel de complejidad de las actividades o de dificultad mejor dicho de las actividades los recursos que se ponen de manifiesto y todas las dinámicas que se generan y bueno intentar dentro de lo que cabe fomentar la cooperación entre el grupo y no tanto la competitividad para concluir la presentación decir que se hace necesaria implementación de metodologías activas que fomenten sobre todo las habilidades sociales el trabajo en grupo la interdependencia positiva y las responsabilidades de cada miembro y especialmente que han sido relevantes en circunstancias actuales sanitarias ya que hemos observado el distanciamiento social y bueno decir que esta dinámica en concreto que he podido observarnos de cerca ha tenido mucho éxito y ha sido muy bien acogida por el ordenado de la asignatura muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para realizar cualquier atención o resolver cualquier cuestión que pueda ser de interés Muchísimas gracias Teresa la verdad es que te has tenido perfectamente a los tiempos así que se lo agradecemos especialmente profesora Valverde vamos a he subido a presentadoras a María Ángeles María de los Ángeles Cabero y a María Maravé porque son especialistas en estos temas pero por supuesto abrimos a cualquier pregunta que tengan a bien planteada los ponentes yo hago pública mi ignorancia en estos temas yo soy profesor de derecho constitucional mi interés obviamente por las materias es más por haber leído por supuesto a Teresa y a algunos de los compañeros que han hablado pero no no tengo un gran conocimiento sí que se ha hablado a lo largo del congreso del aprendizaje de servicio en otras dinámicas y por supuesto aquí lo tienen muchísimo más desarrollado y con un planteamiento más enfocado a la cuestión de la actividad física creo María Ángeles y María de los Ángeles que antes levantó la mano no sé si quería hacer alguna pregunta a Marisa o a Oscar o si quería hacer algún tipo de reflexión y por supuesto tanto Oscar como Marisa si quieren comentar alguna cuestión o hacer alguna reflexión final por supuesto están completamente en disposición de hacerlo conmigo conmigo conmigo